¿Alguien alguna vez dijo que para saber si alguien ya está borracho hay que fijarse en lo que dice? Aquel que niega a toda costa que está borracho, normalmente es porque ya lo está. Fíjense, el Evangelio de este día sucede algo parecido. Pero ante la expresión de Jesús, la verdad os hará libres, los judíos inmediatamente saltan y dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú vienes a decirnos que necesitamos ser libres? Yo creo que con el mismo ejemplo del borracho podemos entender esto. Alguien que está en el pecado y no asume su pecado, difícilmente va a salir de él. Alguien que no llama a las cosas por su nombre, difícilmente va a buscar la medicina. El pecado no es un ejercicio de la libertad. Al contrario, el pecado es ser esclavo de él. Pecar no es ser libre. Me esclaviza. Tres pequeños ejemplos para entender lo que hasta el momento he dicho. Por ejemplo, un joven que consume drogas, cualquiera puede decir, ah, es un tipo que hace lo que quiere, es un tipo que nadie le manda, es libre. Pero nos damos cuenta que se vuelve adicto, nos damos cuenta que después no puede desprenderse de tal sustancia, se vuelve dependiente de esa sustancia, se vuelve esclavo. Alguien adicto a la pornografía, por ejemplo, parece que está eligiendo, pero en realidad está siguiendo sus instintos. En realidad está siendo esclavo de ese instinto que lo lleva a. Cuando soy verdaderamente libre es cuando el instinto me dice esto, pero yo decido hacer otra cosa. O el resentimiento, por ejemplo, el resentimiento es empecinarme, decir voy a hacerle daño a esa persona, no le hablaré, la trataré mal. Ese resentimiento me esclaviza, me hace estar bebiendo una y otra vez de ese veneno. El pecado esclaviza. Cualquiera de los ejemplos de pecado que tomemos, el pecado esclaviza. El pecado no es un ejercicio de libertad, entonces al contrario, es un ejercicio de esclavitud. Eso decían los judíos en el Evangelio de este día, nunca hemos sido esclavos. Y alguien que no se reconoce esclavo difícilmente va a buscar la libertad. El que está en un vicio, el que está en un pecado, si no acepta que está atado, si no llama al pecado por su nombre, si no se siente necesitado de ser liberado, no se sanará. Para que pueda salir de tu pecado, llama a tu pecado por su nombre, acepta que tienes un problema, acepta que eres esclavo de ese problema, cuando empieces a no negar tu situación, ahí empezarás también a ser libre. Empezamos a ser libres cuando reconocemos las ataduras que tenemos, cuando buscamos a Jesús, que es la verdad, la verdad que nos hace libres. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.